El tiempo pasa, amores pasajeros No pierdo tiempo, pierdo mi dinero El tiempo pasa, yo ya ni lo veo Todo ha cambiado, que ni me lo creo Yeah, todo mi tiempo se pasa y yo no lo creo Conozco bien la mentira y lo malo lo veo Puede que hoy esté arriba y mañana en cero No quiero amor que sea traicionero Yeah, y todo cambió y a cambio es mi destino Se fue lo malo y lo bueno vino La valenciaga conversa con vino Y una loca bestia de Valentino Ahora siempre con lo mío Ahora ya no quiero lío En poca gente confío Tuve un pasado jodido Pero tranquilo que todo está frío Sonando fino, estamos activos con el efectivo El tiempo pasa y me olvide de lo malo trago que yo pase El tiempo pasa y poco a poco de lo malo yo ya me olvidé Y antes me dijeron Uh, que yo no puedo Salí del agujero Empezamos de cero en busca de dinero Ya yo sé lo que quiero Estoy puesto pa' lo mío, no me hables de cuero No quiero amor que sea traicionero Yeah El tiempo pasa, amores pasajeros No pierdo tiempo, pierdo mi dinero El tiempo pasa, yo ya ni lo veo Todo ha cambiado que ni me lo creo Uh, todo cambió y a cambio es mi destino Se fue lo malo y lo bueno vino La valenciaga conversar con vino Y una loca bestia de Valentino Ya, uh, uh Chau, chau, chau